Música Música Cerro ya naurku amarek lutuku ichu Música Nange uchamayu amarek wakase ichu Música Música Telamu to..quendo palitur tiña Música Música La nga y casa pyren o campanita Música A gusto que le apito tu caiga y huayra Tu caiga y tu caiga y tu caiga y tu estibida y ahí está Silvai y cuida, silvai y cuida y pasa por ya ahí está Música Música Miércoles ochita y cerveza tomas caritas Miércoles ochita y cerveza tomas caritas Lunas y mentiras, lunas y mentiras, lunas y mentiras Música 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 Gracias por ver el video.